Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Buenas noches. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias a Dios. Aquí que ya me había dormido. Pero ya listo. Ya eran las seis. Acá en carrera me vine. Pero ahí estamos. ¿Cuándo era la clase? Ah, sí, sí. Usted es bien puntual acá. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estamos, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿a dónde está ubicado usted, Leonel? Fíjese que yo en Texistepeque. No sé si lo he escuchado. Es carretera hacia Metapán, Santa Ana. Sí, 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 ya he escuchado el lugar. ¿Usted es Salvador Ríguez? No conozco. Yo vivo en Santa Tecla. Ah, en Santa Tecla. Sí. Ah, qué bueno. ¿Pero ya he escuchado de los talcigüines? No, no sé qué es. Ah, pues. Ahí le voy a mandar un video en WhatsApp. Porque por esa, por esa, por eso somos bien conocidos aquí en Texistepeque. Ok, ok. Sí, es una tradición ya de hace muchos años, sí. Qué bien, qué bien. Excelente. Bueno, quizás se me habrán asustado el día de ayer cuando les expliqué el Bitcoin, ¿verdad? No, dice que, de hecho, hay varios compañeros de la alcaldía que estábamos acá, pero algunos tuvieron unas cuestiones ahí y no pudieron conectarse, pero, pero ahí han estado viendo el video de ayer. Y sí, incluso a una compañera está animada de mandar a traer ya una, una cold storage. Ah, qué bien, qué bien. Sí, no, la verdad que está bien interesante. Bueno, de hecho, nosotros con unos compañeros ahí estamos bloqueando, invirtiendo en unas cosas ahí. Arriesgando a ver y perdemos o ganamos, pero en esta vida, si no arriesgan, no ganan. Así es, así es. Entonces, por eso que todos los que estamos aquí, que somos de la alcaldía de Texistepeque, porque en algún momento tenemos ya algo involucrado ahí en los Bitcoin, y queremos, pues, aprender porque nos metimos de no saber nada. Correcto, sí, sí, sí. Exacto, así que créeme que sí nos ha servido mucho esta capacitación que nos está dando usted. Qué bien, qué bueno que les esté ayudando a comprender qué es, ¿verdad? Para poder tomar mejores decisiones. Sí, correcto, correcto. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos. Tenemos a Fernando, a Jefferson y a Jorge. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos conectados. Faltan varios. Ok, bueno, comencemos repasando lo que se vio el día de ayer. ¿Qué fue lo que aprendieron el día de ayer? Bueno, en mi caso, la verdad es que es bien interesante lo que vimos ayer, ¿verdad? Sobre lo que era la hardware wallet. Veíamos, bueno, en mi caso, pues, la seguridad que nos brinda tener eso, pues, porque prácticamente es como que tuviéramos un vehículo, pero esa es la llave. Entonces, sin eso, pues, el vehículo no enciende. Entonces, de esa manera, los Bitcoin nuestros están bien protegidos. No es como que los mantengamos en una hot wallet, porque en una hot wallet, pues, si de repente la persona que fabricó esa hot wallet dice, vamos a bloquear esto, pues, simplemente perdemos también los Bitcoin. En cambio, de esta manera, pues, no. Porque los tenemos directo en el blockchain. Así es, correcto. Así es. Y bien interesante, la verdad, eso que vimos ayer, sinceramente. Y esa es la promesa de Bitcoin, ¿verdad? Que usted es su propio banco. Correcto. Pero cuando usted tiene una hot wallet, en realidad no es dueño de su Bitcoin, es la empresa que le proporciona la hot wallet. En este caso, lo que estamos nosotros familiarizados es con el archivo wallet. Si el archivo wallet le deja de funcionar, usted necesita llamar al soporte y ahí cuesta que le atiendan. Sí, sí. Correcto. Si de hecho yo tuve unos problemas cuando la usé, que estábamos aprendiendo, hice una compra y pues, nunca le llegó la compra a la tienda donde yo, valga la redundancia, lo compré. Nunca le apareció la transacción, entonces se tardaron como tres o cuatro meses en hacerme efectivo ese problema. Tres o cuatro meses, sí. Sí. Aproximado, muy bien. ¿Alguien más que desea aportar de lo que se aprendió el día de ayer? Un resumen. ¿Dudas o preguntas que tengan del día de ayer de la configuración de la billetera, una billetera cold storage? En eso fue lo que hicimos el día de ayer, básicamente. En el particular caso de Ledger, que fue la que seleccionamos, pero hay otras como les comentaba. Yo sugiero que utilicen Ledger, pero pueden investigar y elegir la que ustedes más sientan que sería buena opción para ustedes. Licenciado, perdón, y aparte de esa marca, ¿hay alguna otra marca que usted recomiende, aparte de Ledger? Sí, sinceramente, esa es la única que yo he utilizado. He visto otra que se llama Trusser, si no me equivoco, que también es muy buena según las referencias de la gente que está en este medio, ¿verdad? Sí, correcto, gracias. Y cumple con el mismo propósito. Ok, ¿alguien más? ¿Dudas de la clase del día de ayer? De lo que hablamos el día de ayer acerca de la configuración de una billetera cold storage? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Con la capacitación del día de hoy. ¿Me confirman, por favor? Ah, perdón, quiero ver acá. La capacitación del día de ayer está disponible en el canal de YouTube, en la playlist de YouTube. Si no pudieron acceder a eso el día de ayer. Ok, voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a continuar con el siguiente tema del día de hoy. Primero, espero no confundirlos con el siguiente tema. Y el siguiente tema es bien importante porque básicamente es la forma como se utiliza Bitcoin en los diferentes lugares que aceptan Bitcoin. En realidad no es por medio de la red, sino que es una segunda capa, se le llama, y es la Lightning Network. Entonces, básicamente eso va a ser el tema del día de hoy. Porque entendemos hasta el momento que es Bitcoin. Aprendimos cómo funciona la red, cómo es que transferimos fondos por medio de la red Bitcoin. Aprendimos acerca de la configuración de una billetera, que es lo que necesitamos para utilizar, para transferir y almacenar nuestras llaves privadas que nos dan acceso a el Bitcoin que nosotros tenemos en la red de Bitcoin. Entonces, en este momento vamos a aprender acerca de la Lightning Network, que es la Lightning Network. Vamos a ver de los participantes que tengo el día de hoy. Tal vez Fanny Palacios nos podría ayudar a leer esta lámina, por favor. Lightning Network. La red Lightning, en inglés, Lightning Network, es una red entre pares P2P, concebida como sistema de segunda capa para Bitcoin, que permite hacer micropagos de forma casi instantánea. Exacto. Exacto. Lo que sucede con la red de Bitcoin es que es lenta. Aquí nos referimos con que es lenta. Cuando usted va a transferir Bitcoin en la red de Bitcoin, usualmente se va a tardar mínimo 10 minutos en que suceda la transacción. Y en la otra situación es que si hay costos asociados, el costo podría ser de un dólar, podría ser de un dólar, podría ser de dos dólares, podría ser de hasta cinco dólares en algunos casos, dependiendo de la saturación de la red. Ahora, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en El Salvador, que es la Chivo Wallet, es una Hot Wallet y es una segunda capa, es una Lightning. Si ustedes tienen, si ustedes tienen, si ustedes tienen, si ustedes tienen su Chivo Wallet, ahí pueden verificar que dice transferencia Lightning. Si no me equivoco, cuando usted, sí, correcto. Entonces, básicamente la tecnología que utiliza es la Lightning Network. Esto, cuando estamos trabajando en la Lightning Network, esto lo que permite es hacer varias cosas que la red Bitcoin no permite. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar Bitcoin para hacer micropagos, por ejemplo, si vamos a Starbucks y queremos comprar un café en Starbucks, el café de Starbucks nos puede costar tres dólares, cuatro dólares. Bueno, en el Starbucks es caro, ¿verdad? Podría ser hasta seis dólares por un café. Pero eso se le llama un micropago. Entonces, digamos que el café cueste tres dólares y vamos a, primero vamos a tener que, si utilizamos la red de Bitcoin, vamos a tener que esperar entre 10 a 30 minutos para que se haga la transferencia. Y segundo, vamos a tener que pagar por utilizar la red, que es lo que les mencionaba. Entonces, no vamos a pagar tres dólares por el café y luego otros tres dólares por hacer la transferencia. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Entonces, no es algo que se pueda escalar para el uso de micropagos, que por ejemplo es comprar en Starbucks o comprar en el McDonald's. Entonces, cuando ustedes van a todos estos lugares, lo que están haciendo es utilizando la Lightning Network. Estos lugares están utilizando la Lightning Network. El archivo Wallet es la Lightning Network. En realidad, sí es Bitcoin lo que tenemos ahí, pero estamos operando en la Lightning Network. Y como se presenta en esta lámina, la Lightning Network lo que es, es una segunda capa de Bitcoin. Esto quiere decir que no entramos a la red, sino que entramos a canales que se crean dentro de esta red. Por ejemplo, si interactuamos con la Lightning Network del archivo Wallet, básicamente estamos en la red del archivo Wallet y nunca llegamos a la red de Bitcoin. De nuevo, esto sirve porque al utilizar la red de Bitcoin no es algo sostenible para temas como micropagos o cosas convencionales que la gente hace, ya que en nuestro caso utilizamos, el Bitcoin se puede utilizar como una forma de pago. Entonces, cuando utilizamos Bitcoin como una forma de pago, esto no es muy sostenible para poder hacer eso. ¿Preguntas acerca de la explicación ahorita de la Lightning Network? Sí, yo tengo una, licenciado. Entonces, si vaya, ya sabemos que con Bitcoin, pues se nos va a cobrar, poniendo el ejemplo de Starbucks, una comisión por la compra. Pero si lo hiciéramos a través de Lightning Network, no pagaríamos ninguna comisión y sería más rápida la transacción. Sí, básicamente la transacción es gratis o casi gratis. Y por lo general, si el usuario no absorbe el costo que tendría de utilizarlo, por lo general al usuario se le da gratis. Son costos de centavos. Podría ser, por ejemplo, que si yo transfiero 10 dólares, tal vez el costo sea de unos un centavo por dólar, tal vez sea de 10 centavos. El cual el negocio está más que feliz de absorber, porque si el negocio al utilizar, al habilitar tarjetas de crédito, ustedes saben un poco acerca de eso. Yo como negocio, si yo acepto tarjeta de crédito, yo absorbo la comisión de las tarjetas de crédito, que puede variar entre 3 a 6 por ciento, hasta 7 por ciento. En algunos casos, cuando yo acepto tarjetas de crédito en mi negocio. Entonces, para mí es un gasto adicional aceptar tarjetas de crédito. Obviamente lo hago como negocio porque esto me permite a mí vender más, ya que las tarjetas de crédito es una forma que casi que todos utilizamos tarjetas de crédito para comprar en cualquier lugar donde vamos. Es más, si en algunos lugares no tienen tarjetas de crédito, pues muchas veces no compramos ahí. Porque con las tarjetas de crédito no traemos efectivo y las tarjetas de crédito se utilizan para ese tipo de cosas. Así que como negocio, yo estoy dispuesto a pagar, digamos, un centavo o dos centavos por dólar, ya que si utilizo las tarjetas de crédito, acepto tarjetas de crédito convencionales, esto, pues, por cada 100 dólares estaría pagando mínimo 5 dólares de comisión. Más o menos algo así funciona para los negocios. Sí, con esa parte los confundí. Adelante, sí. Por ejemplo, yo estaba viendo con unos compañeros que quisimos trasladar un fondo del archivo Wallet a, por ejemplo, Conbase. Ajá, sí. No, 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 no se pudo. Será porque no tienen la misma red, el archivo Wallet y ellos, o no sé por qué pasará. Porque después luego probamos con la Bitcoin Beach y sí se pudo. Ok. No, 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 no tendría nada que ver. La situación con el archivo Wallet es que, pues, como ustedes ya saben, ha presentado bastantes, bastantes fallas. Yo he transferido desde una Call Storage hacia el archivo Wallet y viceversa. Y si funciona, sin embargo, para hacerlo hay que tratar varias veces, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Eso es lo que he experimentado yo con el archivo Wallet. El archivo Wallet, al igual que cualquier billetera que sea Hot Wallet, tendría que recibir fondos desde un Call Storage, o sea, de una fuente externa, o solamente que la política del archivo Wallet sea que no acepta en particularmente de Coinbase. Entonces, podría ser ese el caso. No, no estoy seguro, la verdad. Nunca he transferido de Coinbase hacia la Chivo Wallet. No, yo en el caso, sí. De Coinbase a Chivo Wallet, sí. Pero mi seguimiento a Chivo Wallet, a Coinbase, no he podido. Ah, no se puede. Le falla, transacción fallida. Sí, pero recibir de Coinbase a Chivo Wallet, sí. Ah, ok, ok, comprendo, comprendo. Sí, no sé por qué. Eso de ahí el caso tendría que funcionarle. Si no puede tratar, por ejemplo, transferirla a otra Wallet. Hay otras Wallets como a Coinbase Beach, ¿verdad? ¿Cómo se dice la Hot Wallet? Bitcoin Beach. ¿Verdad? Bitcoin Beach. Ah, Bitcoin Beach. Ajá, ok. O también Strike. Creo que Bitcoin Beach es la primera que estuvo ahí en el tuco, ¿verdad? Ajá. Ok. También está la de Strike. Transferir desde la Chivo Wallet a una de esas billeteras y posteriormente transferirla a Coinbase. Creo que fue lo que hizo. Sí, sí, el problema de las comisiones, ¿verdad? Sí, el problema de las comisiones, ¿verdad? Que ahí sí hay una comisión de trasladar de una a otra, luego a la plataforma. Correcto, sí. Así es, así es. Hay una pequeña comisión para transferir a otra Wallet externa. Es correcto. No he probado de la Chivo Wallet hacia Coinbase. Entonces, sería de llamar, pero aunque sí, ahí no le van a dar mucha explicación. Bien. Casi caso perdido. Este, muy bien. También es la Crypto App. ¿Cómo se llama? Crypto App. Crypto App. Ok. Es otra Wallet. Sí, es un software amigable porque es como Binance, porque también te puedes poner como tu rango entre de cuánto puedes. Cuando sube el Bitcoin, te avisa. Y cuando baja, también te avisa. Ok, ok. Ok. Muy bien. Excelente. Ok. Preguntas entonces acerca de la tecnología de Lightning Network. ¿Entendemos qué es la Lightning Network? Sí, sí, allá más o menos. Ok. Entonces, en resumido, ¿verdad? Para poder utilizar micropagos, es necesario tener una billetera Lightning. La que les expliqué el día de ayer no es Lightning. El propósito no es, por ejemplo, comprar café en Starbucks. ¿Verdad? Es diferente el uso. Ahora, si yo voy a utilizar Bitcoin como una forma de pago y quiero hacer eso, la verdad, para mí no es buena idea hacer eso porque es demasiado fluctuante el precio del Bitcoin. Y, por lo general, el Bitcoin está apreciándose o está desvaluándose. Entonces, en mi punto de vista es algo como para dejarlo que se aprecie. Luego, ok. Está alto el valor, a mi parecer, entonces, sí, lo puedo comenzar a utilizar como forma de pago, pero la gente lo ve de diferentes formas. Adelante. Sí, como experiencia le puedo decir que yo a veces he comprado en el supermercado con la Chivo Wallet, pero he tenido la experiencia que cuando compro con Bitcoin, la transacción es lenta y a las cajeras a veces las he visto hasta incómodas, un poco desesperadas, porque piensan que hicieron una transacción mal y no les va a llegar el dinero. Claro, es la desconfianza, pero es la desconfianza, que genera desconocimiento. Entonces, lo que hago es que en el Chivo Wallet hago el pago siempre en dólar y así le cae más rápido, es casi al momento. Casi instantáneo, sí, es la ventaja del Chivo Wallet. Sí. Uno puede interactuar en dólares. Así es. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar. Si no hay preguntas acerca de la Lightning Network y vamos a hablar acerca de Bitcoin como moneda legal. Para esta parte. Les voy a referir al documento que envié para la capacitación. Y ahorita lo pongo en la pantalla de mí en un momento, por favor. Solo perdón, haciendo un comercial, tal vez el compañero que mencionó una Wallet donde dice de que le avisaba cuando el Bitcoin subía y bajaba, tal vez me pudiera regalar el nombre de nuevo, por favor. Claro, gracias. Crypto App, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Crypto App. Perfecto, gracias. Ok, entonces acá vamos a explorar el Bitcoin como moneda legal. En nuestro caso somos el primer país en adoptar Bitcoin como moneda legal y acá están los literales que vamos a leer y luego los vamos a discutir en la clase, si no lo han visto. Entonces comenzamos con el artículo número uno y quizás Fernando Cornejo me podría apoyar con el artículo número uno. Artículo número uno. La ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal. Y restricto con poder liberatorio y limitado en cualquier transacción y cualquier título que las personas quieran realizar. Muchas gracias. Requieren realizar. Artículo número dos, veamos Jefferson. Artículo número dos, el tipo de cambio entre Bitcoin y el dólar de Estados Unidos será establecido libremente por el mercado. Artículo número tres, todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Artículo número cuatro, veamos Ada, si nos puede apoyar con eso. Ada Cáceres. Dice que yo no sé por qué, pero no logro ver exactamente la pantalla. Me sale como que está cargando nomás. Ah, ok, déjeme hacer algo acá. Ahora. Ahora sí. El artículo cuatro, ¿verdad? Sí. Las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Todos nuestros impuestos pueden ser pagados en Bitcoin, la renta, el IVA, pago a cuenta, todo eso. En teoría. Así es. Creo que aún no funciona, pero en teoría se podría. Ok. Artículo número cinco. Jorge. Los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier moneda de discurso legal. Muy bien. Artículo número seis, Leonel. Sí, artículo número seis. Para fines contables se utilizará el dólar como moneda de referencia. Bien. Artículo número siete, Marvin. Ok, Marvin, dices, no le funciona el micrófono. Veamos, Raúl, artículo número siete. Bien. Si gusta lo leo yo. Ok, adelante. El artículo siete, ¿verdad? Sí. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando aís les sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Muchas gracias. Artículo número ocho. ¿Leonel? Sí, artículo número ocho. Sin perjuicio del accionar del sector privado, el Estado promoverá alternativas que permitan al usuario llevar a cabo transacciones de Bitcoin, así como contar con convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólares en caso de que lo desee. Excelente. Artículo número nueve, Jorge. Las limitaciones y funcionamiento de las alternativas de conversión automática e instantánea de Bitcoin a dólares provistas por el Estado serán especificadas en el reglamento que al efecto se emite. Muchas gracias. Y por último, el artículo número diez, el órgano ejecutivo creará la estructura institucional necesaria a efectos de aplicación de la ley, de la presente ley. Muy bien. Esto es básicamente la ley Bitcoin. En resumidas, en resumido, básicamente esto nos permite a nosotros interactuar con Bitcoin como moneda legal. En teoría, nosotros tendríamos que poder ir a cualquier negocio, ¿verdad? Y este negocio por ley está obligado a aceptar Bitcoin. Creo que la mayoría de negocios trataron de apegarse a la ley en su momento, el año pasado, cuando salió la ley, cuando se implementó Bitcoin en septiembre del 2021. Sin embargo, creo que varios se desmotivaron porque no entendieron muy bien cómo funcionaba, el archivo wallet causó muchos problemas y obviamente al no entender algo así, pues los negocios simplemente dicen, o sea, nosotros no podemos porque no nos funciona el archivo wallet, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna otra observación acerca de la aplicación de esta ley. Yo sí tengo una pregunta. Adelante. Sí. Digamos, en algún momento yo gano dinero por Bitcoin, por ejemplo, me pagan por un servicio o hago trading. Digamos, estos ingresos, porque puede pasar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el banco quiera almacenar lo que son mis Bitcoin o quiero comprar una casa o lo que sea y me piden lo que son el comprobante de ingresos. ¿Contarían como comprobante de ingresos estos movimientos que hago con Bitcoin? Esa es una muy buena pregunta. Yo creería que probablemente no, no se lo cuenten como ingreso porque es bastante difícil decir si es legítimo o no legítimo, por lo menos en este momento. Que alguien le envió Bitcoin del exterior y quién es esa entidad que le envió Bitcoin del exterior o alguna otra fuente. O inclusive, creo que la banca no tiene las herramientas para poder verificar esos datos. Creo que tenemos algunos compañeros que trabajan en la banca acá o en caja de crédito, si no me equivoco. Porque tal vez ustedes me podrían ayudar con esa parte, con la pregunta que tiene Jorge. Yo tengo un comentario al respecto. Sí. Adelante. Sí. Nosotros en algún momento, el banco donde nosotros poníamos la cuenta e incluso para hacer trading, mi esposo sacó dinero de la tarjeta de crédito y de la tarjeta de débito para meterlo a Bitcoin. Bueno, entonces, luego, porque como surgieron ganancias, el banco llamó a mi esposo porque en nombre de él estaba la cuenta y le pidió comprobantes de los ingresos. Entonces, pues, él tenía todo lo que, las transacciones que había hecho y el banco se las validó. Lo dijo que. Ok, ok. Muy bien. Sí, la verdad no tengo, no tengo mayor información acerca de eso. ¿Cuáles son las herramientas que tienen los bancos para, por ejemplo, validar este tipo de transacciones? Yo sé que todos los bancos están obligados a aceptar Bitcoin. Eso sí, ellos están apegados a esto. Por ejemplo, si usted va al Banco Cuscatlán o si va al Banco de América Central, ellos tienen una ventanilla donde uno puede ir y pagar su tarjeta de crédito, su préstamo o su crédito con Bitcoin. Entonces, la mayoría tienen la billetera Chivo Wallet y eso es lo que ellos utilizan. En otros casos, como el Banco Agrícola, ellos tienen, trabajan con otra, con otra empresa que les apoya con la convertibilidad y tienen en su página web, donde pueden, desde su página web, uno puede pagar con Bitcoin. Así es. En mi caso, yo trabajé en una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces, los bancos lo que hacen es tratar de resguardarse por alguna cuestión de lavado de dinero. Entonces, cuando había alguna duda sobre el origen de un dinero, lo que hacían a la persona era que fuera donde un abogado y le hiciera una declaración jurada, donde la persona declaraba ahí, bajo juramento, el origen del dinero. Pues y eso le aceptaba la cooperativa y el dinero ya le daban ingreso. Ok. Y bien. Eso con temas de lavado de dinero, ¿verdad? Ajá. Buenas noches. Sí, buenas noches, Marvin. Fíjense que nosotros sí tuvimos un momento cuando se aprobó la ley, ¿verdad? Y como te dice, te dice, estábamos obligados a aceptar Bitcoin. Entonces, sí tuvimos como un pequeño curso de inducción, cómo era el funcionamiento del Bitcoin, todo eso, ¿verdad? Sí, pero realmente un comprobante en sí, nosotros no teníamos como que para decir al cliente, bueno, mira, venía el cliente y dijera, dice que aquí traigo mil dólares y es por medio del Bitcoin o de mi Chivo Wallet. No, no, no teníamos prácticamente. Y quizás por lo mismo, ¿verdad? O sea, al sector que las cajas de crédito atienden hasta la fecha, ya llevamos prácticamente más de un año y no hemos recibido ningún cliente que quiera hacer su transacción con Bitcoin. Ok, sí, sí, correcto. Creo que bastante se debe a la poca comprensión de lo que es y cómo se puede utilizar. Y creo que no ha habido como esa adopción que se esperaba en su momento de que se utilizase Bitcoin como forma de pago o mucha gente involucrada en ese tema, ¿verdad? A la mayoría de cuentas, a la mayoría de personas les cuesta entender el dinero en sí, ¿verdad? Es algo complejo. Por eso comenzamos un poco con la capacitación, aprendiendo acerca de qué es el dinero, cómo funciona el dinero. Y luego al introducir algo como Bitcoin es algo más complejo aún, así que mejor prefieren no lidiar con eso. Yo creo que le faltó al gobierno quizás más educación a la población con respecto a esto. En el caso cuando hicieron el dólar, alguien me decía es que no les enseñaron a nadie. Yo me acuerdo, yo estaba. Yo recuerdo que sí, que sí había bastante información del dólar y por lo de la remesa, ya la gente también estaba como un poquito familiarizada con el dólar. En cambio con el visto, ha sido un tema que nos cayó como como abuelada, como dicen, ¿verdad? Nadie tenía conocimiento. Tal vez habíamos escuchado, pero no nos había interesado meternos a esto. Así es. Ok. Muy bien, quisiera sus comentarios acerca de su opinión sobre cómo esta ley Bitcoin nos favorece acá en El Salvador. Yo tengo una observación. Adelante. Según la, bueno, lo que se pretendía, ¿verdad? Y que era la visión del presidente, es de que la mayoría de personas que reciben remesas acá en El Salvador lo hagan a través del archivo. Porque así se eliminan lo que son los intermediarios, ese dinero que se le da a ese paso que hay de, como por ejemplo, Western Junior, RIA, Monira. Esa comisión que se les da a ellos, como ahorrarla a la persona, porque digamos, una persona que lo hace cada año, ¿cuánto se ahorraría en esas comisiones? Si esa se le serviría más a la persona que está recibiendo la remesa. Quizás en parte ese era el enfoque. Bien, excelente. Sí, sobre ese comentario, esa es una de las, de lo que se esperaba lograr con esto. Reducir las comisiones de Western Union y todas esas empresas como RIA, que son intermediarios a la hora de enviar y recibir remesas. Ese es uno. Lo otro es lo que les comentaba al principio, ¿verdad? Si yo como negocio, por ejemplo, si yo tengo un negocio y yo acepto tarjetas de crédito, sé que voy a pagar una comisión a un intermediario por aceptar tarjetas de crédito. ¿De cuánto es esa comisión? Aproximadamente del 5%, más o menos. Entre el 3 y el 5% es lo que pago de comisión por recibir pagos por medio de tarjetas de crédito. Entonces, si yo me puedo ahorrar esa comisión, básicamente puedo incrementar mis ventas, incrementar mis ingresos o mi utilidad en un 5%. Y varios negocios operan con esos márgenes, ¿verdad? De utilidad del 5%. Entonces, si mi utilidad era el 5%, pues incremento mi utilidad el doble de otro 5%. Por ejemplo, ese era otro beneficio. ¿Alguien más quisiera aportar sobre otros beneficios que esta ley de Bitcoin trae para el país? Quizás también sería, imagino de que también el gobierno quizás pensó de que iban a traer más inversionistas. Sí vinieron más inversionistas por relación a lo del Bitcoin, porque hace poco vino el CEO de Binance y vino a ver cómo estaba aquí con las inversiones. También, gracias a eso, cuando se introdujo aquí, ya que podíamos usar el Bitcoin como manera legal, el Bitcoin tuve una alza durante esos años. Y también se podría decir que influyó bastante en la población, porque sí se pudo traer un poco más de inversionistas en ese sentido. Ok, atraer inversionistas. Muy bien. Algo también que considero yo que es beneficioso porque lo tenemos, ¿verdad? Es similar a lo de la remesa. Por ejemplo, digamos, ahorita yo tengo una emergencia médica y necesito mil dólares, por decirle así. Entonces, si un familiar me los manda, tendría que esperar hasta el siguiente día para ir y retirarlos. En cambio, si él me hace la transferencia a través del archivo wallet, pues yo lo tengo inmediato y ya están los gastos ahí disponibles para cualquier situación. Excelente, cabal. Esa es una de las grandes ventajas de transferir por medio de Bitcoin, que es instantáneo, ¿verdad? En este caso, cuando lo hacemos por medio de la Lightning Network, o inclusive si lo hiciésemos por medio de la red Bitcoin, no se va a tardar días, sino que es el proceso del primer día, básicamente una hora, lo máximo. Diez minutos a media hora, puede ser que sea una hora también. Pero si es por medio de la Lightning Network, en este caso, creo que se han creado, hay como varios cajeros chivo en diferentes puntos en Estados Unidos para que la gente allá en el exterior pueda, pueda mandar remesas hacia El Salvador. Muy bien, también en lo personal he visto bastante turismo, puede que sea relacionado al Bitcoin, puede que sea varios otros factores, pero sí he visto bastante flujo de turistas, particularmente en las zonas playeras como el Tunco. Así es. Bitcoin en Estados Unidos, por ejemplo, es un activo y por ser un activo, allá no es moneda de curso legal y se considera como un activo. Entonces, cuando es un activo, si yo transfiero Bitcoin de una persona a otra persona, tengo que pagar impuestos por la transferencia de ese Bitcoin. En teoría, la gente no lo hace, obviamente, pero la ley así lo estipula, ya que es un activo. Entonces, si yo vendo un activo, tengo que pagar impuestos. Y acá en El Salvador, no, eso es uno de los artículos en el número. El 5. El 5. Sí. Ah, correcto, el número 5. Los intercambios en Bitcoin no están sujetos a impuestos sobre la ganancia de capital, al igual que cualquier moneda de curso legal. Entonces, este es otro beneficio que se muestra acá. Por cierto, hay una ley que se está trabajando, que es que si alguien quiere ser ciudadano salvadoreño, si invierte dos o tres Bitcoin, parece, en El Salvador, como que automáticamente se convierte en ciudadano salvadoreño. Si un extranjero quiere hacer eso. Y hay muchos millonarios de Bitcoin o en las criptomonedas que les llaman mucho la atención a este tipo de cosas. Así que puede que sea algo favorable para atraer más inversionistas al país. Ok, ¿algún comentario sobre la ley Bitcoin antes de que continuemos con el siguiente tema de la capacitación? Usted me podría ayudar con el artículo 3. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Usted me podría ayudar con el artículo 3. El artículo 3. Dice, todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Sí. Nosotros vendemos productos, entonces, ¿cómo tendría que hacer la conversión para poner el precio en Bitcoin? Sí, creo que estamos a largos pasos de hacer eso. En algún momento se implementará algo así o será algo que sea algo normal. Que nosotros expresamos, nos expresamos en Bitcoin, ¿verdad? Ahorita lo que hacemos es utilizar el dólar como referencia, como referencia, perdón. Entonces, sería algo así, digamos que algo cueste. Si algo cuesta 10 dólares, usted colocaría que eso cuesta 0.00052 de Bitcoin. Si algo cuesta 5 dólares, entonces sería algo así, 0.00026. Entonces, las fracciones, ¿verdad? Así que cuesta 50 centavos. Le agregamos como otro 0 por ahí, 0.00026. Y esto no creo que se convierta en algo a corto plazo, donde nosotros comencemos a expresar los precios en Bitcoin, porque es demasiado fluctuante. Porque ahorita cuesta, ahorita el Bitcoin está en, ¿cuánto está ahorita? En 19.000. O, bueno, 19.000, ¿verdad? Se llama feliz. Está en 19.266. No, pero ha estado ahí en 19.000. Creo que estuvo en 18.000. Y luego 19.000. Creo que hoy temprano estuvo en 19.500. Y entonces es una fluctuación bien difícil mantener, si mi producto cuesta 10 dólares, ¿verdad? Y yo lo pongo en Bitcoin, en realidad, en tres horas, mi producto pueda que yo lo puse en 10 dólares y pueda que valga 7, ¿verdad? Porque el Bitcoin bajó. O pueda que valga 13. Adelante. Y le llega la... Gracias. Lo favorable sería que aumente, ¿verdad? Así que creo que estamos muy lejanos de expresar, expresarnos en Bitcoin por lo demasiado fluctuante que es la moneda. Sin embargo, aquí menciona que se puede expresar en Bitcoin. Así como nosotros nos expresamos en dólares, ¿verdad? Y cuando hubo la transición de los colones a los dólares, decíamos, cuesta tanto en colón y tanto en dólar. Algo así. Sí. Que por cierto, todavía se hace... Los negocios todavía ponen ahí colones en algunos casos, pero... La gente que tiene 20 años ya no sabe ni cómo son los colones, ¿verdad? No. Por aquí tengo varios de 20 años. Jorge, ¿tú conoces los colones? Sí, los he tocado, el billete y monedas, pero no he gastado, no sé cuánto valdría lo que es un colón en dólar. Yo ya nací con el dólar, así. Así es. Así es. Así que van a haber obviamente generaciones que van a nacer con el Bitcoin, ¿verdad? Dentro de cinco años quizás el Bitcoin va a ser lo que se va a utilizar en el país. Y el dólar va a desaparecer. En el Salvador, quizás. Entonces puede que la gente diga, ok, vamos a poner los precios en Bitcoin. Pero muy buena pregunta. Excelente pregunta. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta acerca de la ley Bitcoin? Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente tema ya vamos a comenzar a hablar de inversiones. Bitcoin para inversión. Entonces vamos a tocar varios temas acá. La mayoría de los que están acá me hicieron un comentario al principio de que les interesa el Bitcoin porque ya están haciendo inversiones con Bitcoin. Varios de ustedes ya están haciendo trading. Hay una diferencia entre un trader y un inversionista. Y vamos a primero aprender acerca de qué es eso. Queremos hacer billetes, licenciado. Ah, no. Así que todo el mundo queremos hacer dinero. Así es. Es importante. Ok. Veamos. ¿Alguien que me ayuda aquí con esta lámina? Quizás. Compañero. Bitcoin es una inversión de muy alto riesgo porque es un activo volátil. Eso significa que los valores de Bitcoin pueden aumentar o disminuir drásticamente en un periodo muy corto, incluso tan rápido como unas pocas horas o días. Muy bien. Entonces vamos a hablar de inversión en Bitcoin. Bueno, primero definamos qué es un inversionista. Quisiera escuchar sus opiniones acerca de qué es un inversionista. Creo que un inversionista es una persona que tiene cierto monto de capital que lo quiere utilizar para poner a trabajar ese dinero que le genere otro ingreso o que le crezca. Ok, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. Puede ser alguien que invierte para obtener una ganancia. Alguien que invierte para obtener una ganancia. Muy bien. Ok. Yo pienso de que un inversionista es alguien que, valga la redundancia, invierte, pero sus expectativas de ganancia son ya sea a mediano o largo plazo. En cambio, si hablamos de un trader, siento que se trata de hacer a un corto plazo las ganancias. Así es, excelente, excelente, excelente. Marvin, eso es lo que quería llegar. Básicamente un inversionista es alguien que invierte en un activo para hacer lo que mencionaba Rubén Santos, hacer que su dinero crezca. Hay diferentes formas de invertir, por ejemplo, podemos invertir en una casa, ¿verdad? Podemos invertir en depósitos a plazo en los bancos y hay como tasas bien pobres en los bancos, ¿verdad? Para invertir del 3%, 4% creo yo, que es lo más alto que le pagan los bancos por tener su dinero a plazo fijo. Y obviamente existe algo como Bitcoin, que su dinero puede crecer en un 20%, 30%, 100%, 1000%. ¿Verdad? Mencionábamos al principio de la capacitación que en el 2011 un Bitcoin valía, si no me equivoco, un dólar. Ahí es cuando comenzó a valer un dólar el Bitcoin. Un Bitcoin valía un dólar. Entonces, ahora un Bitcoin está valorado en 19 mil dólares. Entonces, si nosotros compramos Bitcoin en el 2011 a un dólar. Digamos que hubiésemos invertido 100 dólares en el 2011. ¿Cuánto dinero tuviésemos hoy en día? ¿Y cuánto sería nuestro retorno de inversión? Ok. ¿Sería de cuántos miles de porcentaje de retorno de inversión? Ya estuviéramos en Mariona con el régimen. Ok. Es una broma. Si hubiésemos invertido 100 dólares cuando valía un dólar, tuviésemos 100 Bitcoin. Hacemos la matemática por diversión. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería 100 Bitcoin? 100 por 19 mil. Un millón novecientos mil dólares. 100 Bitcoin. 100 Bitcoin por 19 mil son un millón novecientos mil dólares. Ajá, correcto. Entonces, nuestros 100 dólares hubiesen convertido en un millón novecientos mil dólares. Ese sería nuestra, nuestros 100 dólares nos hubiesen crecido ese porcentaje. Ok. Luego, ahí como por el 2000, creo que yo encontré... En un segundo... Ah, aquí. Ya les voy a mostrar. Veamos. En mi pantalla. Ok. Este es... De lo que les comentaba, ¿verdad? Un bitcóin. No sé, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Ok. Muy bien. Entonces, en el 2011, un Bitcoin llegó a valer un dólar. En el 2011. En el 2013, un Bitcoin estuvo entre los trescientos cincuenta dólares a los mil doscientos cuarenta dos dólares. Ok. Luego se desplomó. En el 2014, llegó a valer entre trescientos cincuenta a quinientos treinta dólares. En el 2017, mil doscientos noventa dólares. Y aquí hay como más... Aquí hay como más referencia de los precios. Del valor de Bitcoin en los diferentes años. Ok. Aquí está. En el 2017, se mantuvo en los mil doscientos dólares. En el 2018, tenía un valor de seis mil dólares. En el 2019, llegó a valer los diez mil dólares. Luego, en el 2020, se desplomó un cincuenta por ciento. Y llegó a valer cinco mil dólares. Ok. Luego, en el 2020, llegó a valer los diecinueve mil dólares. Que es lo que está ahorita, básicamente. Y a finales del 2021, llegó a valer, creo que fue lo más alto del 2021, sesenta y seis mil dólares. Y bueno, ahorita estamos en el 2022 y estaba en diecinueve mil dólares. Así que es una moneda bastante fluctuante. No apta para cardíacos, ¿verdad? Así que sí, decide usted invertir en algo como Bitcoin. Primero, que sea algo que usted puede decir, esta es una inversión. No es algo de lo que yo dependo para subsistir, ¿verdad? No es algo que yo dependo para pagar mi alquiler. No es algo que yo dependo para pagar mi auto, para comprar comida. Porque entonces va a tener una muy mala experiencia. Porque cuando se desplome el Bitcoin en un 30 por ciento y usted invirtió cien dólares, sus cien dólares se convirtieron en setenta, ¿verdad? Y usted necesita utilizar eso, entonces va a tener que tomar la pérdida del 30 por ciento. Pero si lo toman como un inversionista y no entra en pánico cuando eso se desplome en un 30 por ciento y lo mantiene ahí, pues lo vende cuando valga un 30 por ciento más de lo que usted invirtió, entonces podría ser esa una estrategia de inversión. Entonces, cuando hablamos de inversión, es de pensar a largo plazo, de tres a cuatro años como mínimo, algo que usted va a invertir en Bitcoin, que sea algo que usted pueda darse, que usted lo pueda perder o pueda esperar a que esto incremente de valor a futuro. No es buena idea invertir en algo que usted necesite utilizar de inmediato. O sea, si no, entonces no es inversión. Si no, lo que es es un trader. Usted está a la especulativa de que va a incrementar de valor en un corto plazo. Y esa es otra cosa de la que vamos a hablar acá. Preguntas acerca del precio del Bitcoin y lo que es un inversionista. Buenas noches, tengo una duda. Tal vez no completamente relacionada al precio, pero sí sobre algo que acaba de mencionar con esta parte de las inversiones. Cuando nosotros compramos Bitcoin y digamos vamos comprando como de dos, como la vez que nos estaba dando, que nos mostró el viernes pasado, lastimosamente no pude estar en la clase de ayer yo, pero el viernes pasado estábamos hablando de algunas plataformas en las cuales podríamos comprar Bitcoin. Entonces, mi pregunta es, cuando yo compro estos Bitcoins y los guardo en mi wallet, porque considero yo que podría guardarlos en mi wallet, al momento, digamos, sube y yo vengo e intento ser un inversionista a largo plazo por unos cuatro años de aquí para allá y veo que es un buen momento de vender, ¿cómo hago yo esa venta? O sea, yo me voy a la plataforma Binance, por ejemplo, y solo los vendo fresco y alguien me los compra, o ¿cómo funciona eso? Sí, es correcto. Es así. Además, Binance, como se dice en español, tiene una opción que es de peer-to-peer, que se le puede comprar a usted o usted los... Correcto, usted los vende en la plataforma de Binance. Los puede convertir a dólares por medio del archivo wallet aquí en El Salvador y hay otras empresas que hacen lo mismo por una comisión. Sí, porque si yo espero, simplemente va a subir el precio, no necesito como venderlo, simplemente puedo hacer el cambio de dólares aquí en el archivo wallet. Así es. Ah, ok. Gracias. Así es. Sí, la idea es de que se valoren, incremente su valor y luego usted lo pueda vender cuando crea prudente. Esa es la idea. Muy bien. Se nos ha agotado el tiempo para la clase del día de hoy, pero mañana vamos a continuar con este tema de inversión y vamos a hablar de diferentes estrategias de inversión. También vamos a hablar acerca de trading, para los que están interesados en trading y diferentes estrategias que existen de trading. Así que muchas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias a usted, licenciado, y feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.